¿Qué onda mi gente activa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo soy Gato X y en el Juego Invasor y sean bienvenidos a este nuevo videito para el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis activos, aquí estamos ya para mostrarles mi secreto para dar dos tirazos a la cabeza con MP40 o MP5 Ya que son mis dos armas favoritas para los PvP Bueno señores, creo que una de las cosas es el DPI Si ustedes juegan en iPhone, no lo pongan a la mayoría Ponganlo a 110 porque lo máximo es 120, 122 ahí, entonces pongan a 110 Y si juegan en Android, ponganlo en 620 señores, 620 Y ahora vamos a ver las configuraciones Esta es la sensibilidad que yo uso señores, la general la tengo en 92 Y la mira de punto rojo la tengo en 81, yo fui en un iPhone 6 normal Y esta configuración me la dieron, o sea la descubrió un amigo mío y le funciona en cualquier dispositivo Porque la habíamos probado en Samsung y en otros iPhones y funciona full señores Y vamos a ver el Custom Miren el Custom señores Como yo les he dicho siempre a ustedes, el Custom, ustedes lo pueden ir formando con sus manos Porque no todos tenemos la misma mano, ni todos jugamos Hay unos que jugamos a tres dedos, otros juegan a dos dedos Yo juego a dos dedos señores, hay unos que juegan a tres dedos Entonces yo he ubicado este Custom así Y vean el botón, lo tengo en 81 y me favorece Así que mi recomendación es que ustedes siempre tengan el botón de 70 para arriba Porque es muy chiquito, van a tener problemas Hay veces que, no sé, parece que hice un video para cómo encontrar tu botón de disparo Bueno señores, aquí vemos, hemos visto todo Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima, mis activos